Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de tu voz y tu ternura Tú eres mi color, mi poesía y mi música Estoy enamorado de tu mirada tan profunda Que se mete en mi alma, la eleva y me inunda Estoy enamorado de tu vientre y de tu ombligo De tus manos, tu lengua y hasta tus oídos Estoy enamorado de tu piel tan transparente Y de tu boca directa que me habla de frente Y nunca dejarás de mi boca escuchar decir que Yo quiero ser tu amor por siempre Yo quiero ser tu amor por siempre Yo quiero ser tu amor por siempre Por siempre, por siempre, por siempre Sé mi amor por favor, por siempre Estoy enamorado de tus besos, mariposa De tus logros, tus sueños, de todo lo que tocas Estoy enamorado de las cosas que no veo Tus secretos, tu historia, lo que guardas dentro Y nunca dejarás de mi boca escuchar decir que Yo quiero ser tu amor por siempre 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 Por siempre, por siempre Porque ser tu amor por siempre Porque ser tu amor por siempre Yo quiero ser tu amor por siempre Como cuchillo, en la mantequilla, entraste a mi vida, cuando me moría. Como la luna, por la rendija, así te metiste, entre mis pupilas, y así te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario. Y así me fuiste despertando, de cada sueño donde estabas, tú. Y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así, en el destino estaba, que fueras para mí. Y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz, pero cupido se había dormido. Y se había dormido. Y se había dormido. Como la lluvia, en pleno desierto Mojaste de fe mi corazón, ahogaste mis miedos Con una dulce voz, en el silencio Así nos llegó el amor, amor del bueno Y así te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario Y así me fuiste despertando, de cada sueño donde estabas Y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así Y en el destino estaba, que fueras para mí Y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz Pero tú pido, se ha piado de mí Y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz Pero tú pido, se ha piado de mí Se ha piado de mí No, 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 no No, 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 no